Si quieres conseguir el armario perfecto, esto es lo que necesitas saber y te lo voy a explicar paso a paso para que sepas cómo hacerlo. Comencemos por lo básico, los pantalones, y acá es donde necesitas más diversidad, pero para no complicarnos las cosas, centrémonos en estos cuatro tipos. Primeramente, los más versátiles, que estos los puedes utilizar casi en cualquier ocasión, desde salir con amigos hasta una cita romántica. Y acá los mejores son los pantalones de jean, lo que más me gusta es que tienes diferentes opciones, puedes optar por diferentes cortes y diferentes colores. El segundo par de pantalones que no puede faltar en tu armario son unos buenos pantalones de vestir. Hermano, de una vez digo que con ese tipo de pantalón vas a conseguir outfits casuales y outfits formales, con el plus que vas a tener un toque más elegante. El tercer tipo son los pantalones de sudadera, y yo sé, a todos nos encanta utilizar este tipo de pantalones, porque son versátiles, son cómodos y son perfectos para cuando queremos estar relajados y tranquilos. Y por último, sí o sí todos necesitamos en nuestro armario unos buenos pantalones chinos. Y sí, yo sé que estos no los vas a utilizar todo el tiempo, pero sí es bueno tener al menos uno en tu guardarropas, para esos días en los que necesitas vestir un poquito más formal, como por ejemplo una entrevista. Lo siguiente que necesitas es una base sólida en tus pies. No importa si eres un fanático de las zapatillas o no, pero sí necesitas unas buenas zapatillas blancas minimalistas, ya que estas van a ser tu mejor aliado para construir esos atuendos casuales sin la necesidad de utilizar zapatos formales. También vas a necesitar unas buenas zapatillas deportivas, para cuando quieras ir al gimnasio, hacer ejercicio o simplemente lucir un estilo más deportivo. El tercero que necesitas es el calzado diario, ese que combina con todo, que es fácil de utilizar y que es económico. Pero ojo, no me malinterpretes con decir zapatos económicos, no quiero decir que te compres los zapatos más baratos y los primeros que encuentres. Por supuesto, no podemos olvidar unos buenos zapatos de vestir en cuero, para eventos especiales o cuando simplemente quieres verte un poco más elegante. Y finalmente, no es además agregar un par de botas a tu guardarropas perfecto, para cuando queramos reemplazar las zapatillas. Ahora, sin lugar a duda, no nos podemos olvidar de los básicos, y sí te estoy hablando de las camisetas. En lo personal, lo que yo te recomiendo es que optes solo por dos colores, el blanco y el negro. ¿Por qué? Porque son fáciles de combinar, la puedes utilizar entre capas y son colores demasiado versátiles. Aparte, lo que sí te recomiendo entre cada color es que al menos tengas entre 4 a 5 camisetas. Siguiendo con la parte superior, otra de las prendas que te recomiendo son los suéteres de cuello redondo. Estas piezas a día de hoy no sé por qué están tan infravaloradas, porque a decir verdad, es una prenda que te da demasiado estilo. Aparte, te digo que este suéter también es una gran opción intermedia cuando no quieres utilizar sudaderas con capucha o una camiseta. Es que esta prenda es perfecta para esos días en donde no hace demasiado frío ni mucho calor, así que lo que te recomiendo es que al menos tengas uno en tu armario. Bro, y necesitas como mínimo una o dos camisas en tu armario, porque te hacen lucir más formal y arreglado. Para la parte exterior necesitas al menos una chaqueta para invierno. Entre las opciones que te recomiendo tienen los abrigos, las chaquetas bomber, las harrington e incluso las chaquetas puffer. En cuanto a qué color elegir, debo decirte que el negro siempre debe ser tu primera opción, ya que este color es muy versable. Una buena combinación que puedes hacer cuando hace demasiado frío, tanto que en las chaquetas te están abrigando, es utilizar capas. Por ejemplo, una camiseta, un suéter de cuello redondo y encima un abrigo o una chaqueta. Con esto no solo te verás muy guapo, sino también vas a sentirte más calentito. Por otra parte, también vas a necesitar una chaqueta para un clima medio, en donde no hace mucho frío ni tampoco mucho calor. Las opciones que te recomiendo son las chaquetas de denim, las chaquetas vaqueras, de cuero o incluso la tweed. Y continuando, para esos climas cálidos, las mejores opciones que mejor te van a funcionar son las chaquetas cortaviento, la safari y las de lim. Y finalmente, no puedes pasar por alto los accesorios, ya que estos te van a ayudar a que tu atuendo pase de ser un 4, un 5 a un 10 fácilmente. Y antes de que te alarmes, quiero decirte que con los accesorios no necesitas gastar demasiado dinero. Por ejemplo, los accesorios básicos que sé que te van a funcionar de maravilla son los siguientes. Primero, un collar. De preferencia, yo te recomiendo que sea de plata o de oro. Y sí, yo sé que esto puede llegar a sonar contradictorio, ya que dije que no necesitas gastar mucho dinero. Sin embargo, si lo miras a largo plazo, con estos collares de plata o de oro van a ser la mejor inversión, ya que sí vas a comprar un collar de 100 dólares, pero a la larga este te va a durar 15, 20 años. Entonces, poniéndolo en esa balanza, no es tan caro en realidad. El segundo accesorio indispensable, que sí o sí debe estar en tu armario, es un buen reloj que sea asequible, pero que tenga buen aspecto. Y para conseguirlo, mi recomendado es que las correas sean o de acero o de cuero. Por otra parte, no olvides el perfume, ya que este es uno de esos accesorios infravalorados que olvidamos muchas veces. Y sin lugar a duda, algunos anillos. Lo que yo te recomiendo es que tengas entre dos a tres anillos. Con esto vas más que perfecto. Te aseguro que si utilizas algunos de estos accesorios en tus outfits, estos se van a ver más completos. Estos son los elementos clave para lograr construir tu armario perfecto. Y si te dijera que este video es recomendado para ti, no me crees, dale click.